La asociación Down Huesca lleva 26 años dando servicio a toda la provincia. El servicio de vida independiente ya lleva aproximadamente más de 10 años funcionando. En estos momentos tenemos 11 usuarios repartidos en 4 pisos. 6 que están trabajando y otros están en proceso de formación. A mí me encanta mucho estar aquí en los pisos de vida independiente. Las tareas hemos hecho con apoyo. Hacemos de la lista de la compra los menús. Qué mejor calidad de vida que tener una plena emancipación o una vida independiente dentro de los pisos que tenemos la asociación. Fundación Ibercaja tiene como objetivo principal asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y recursos para participar plenamente en todas las dimensiones de la sociedad. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!